A las 10 de la mañana de este miércoles se abrió el corredor humanitario que permitió después de ocho días restablecer las actividades de la Central de Abastos de Cabaza. Se lograron acuerdos que nos permitieron abastecer la zona de Candelare con todos los corregimientos aledaños a la Central Mayorista como el Carmelo, San Joaquín, el Poblado. Quiero agradecer en este momento a todas las personas, a todos los entes gubernamentales y no gubernamentales, a la iglesia, que hicieron posible que el día de hoy, 5 de mayo, nos encontremos abriendo este corredor humanitario. Nosotros cerramos a las 5 de la mañana, establecemos de 12 a 1 un paso abierto para la gente, para que puedan ir a Cali y hacer sus diligencias. Volvemos a cerrar y volvemos nuevamente de 6 a 7 de la noche. Eso ya muestra una gran voluntad de nuestra parte, del pueblo de Juanchito resistiendo con el pueblo. Papa, tomate, melón, naranja, zapallo, papa amarilla, remolacha y zanahoria hacen parte de los alimentos que volvieron a distribuirse. Se estima que hoy se movieron más de 200 toneladas de productos. Y señor, aquí vamos ya con el mercadito para la casa, para los de la familia y para los del barrio. La gran mayoría de los productos reportaron tendencia a la baja. Quiero destacar la gestión que hacen nuestras autoridades locales en cabeza de nuestra gobernadora. La instalación de este corredor humanitario mantiene viva la esperanza que por medio del diálogo bandera que promueve la gobernadora Clara Luz Roldán en medio de las manifestaciones del paro nacional, sean más los corredores humanitarios que permitan la llegada de alimentos a otros municipios del Valle y el distrito de Cali. Estamos a la expectativa de organizar un cordón de abastecimiento para garantizarle a Cali también el ingreso de la suficiente carga que permita abastecer las diferentes plazas de mercado, tiendas, supermercados. Desde el gobierno del Valle, a través de la Secretaría de Agricultura, se lidera la mesa de abastecimiento para que se estudien nuevas alternativas que permitan continuar con la distribución de alimentos en todo el territorio departamental.